¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar bistec con papas en salsa verde. ¡Súper fácil y delicioso! ¡Acompáñame, te encantará esta receta! Los ingredientes que vamos a necesitar son 500 gramos de bistec de res, que puede ser sirloin, diezmillos, centro, bola, cuete, del que más te guste a ti. Yo estoy utilizando sirloin y puede ser en bistec o ya picadito, nada más te recomiendo que sea delgadito. También vamos a necesitar 500 gramos de tomate o tomatillo verde. Dos chiles verdes o serranos, como tú los conozcas, aunque recuerda que de esto la cantidad es al gusto. Un chile cuaresmeño o jalapeño, también es opcional. 500 gramos de papas, en mi caso son tres piezas. Un diente de ajo medianito. Dos clavitos de olor. Una hoja de laurel de este tamaño. Un trozo de cebolla de este tamaño. Una ramita de cilantro. Una ramita de epazote fresco. Caldo de pollo en polvo, que es completamente opcional. Sal de grano. Una pizca de azúcar. Esta es para bajarle un poquito el grado de acidez a los tomates. Si no la quieres poner, puedes omitirla. Cominos. Sal con ajo. Pimienta negra molida. Y aceite. Comenzamos poniendo a calentar agua para poner a cocer tomates, chiles verdes y chile cuaresmeño. Esta debe ser suficiente para que se alcancen a cubrir. Y recuerda que ya debe estar todo bien lavado. Ahora vamos a pelar y a partir las papas de esta forma. Dejamos los tomates a fuego alto hasta que cambien de color. En mi caso tardaron 10 minutos. Le apagamos al fuego y lo retiramos. Dejamos enfriar tomates y chiles. Y enseguida vamos a sazonar la carne con sal con ajo y pimienta. Si no tuvieras sal con ajo, puedes poner únicamente sal molida y pimienta negra molida al gusto. La cantidad de pimienta y sal con ajo es al gusto. Y recuerda que si estás utilizando carne picada, el procedimiento es igual. Ahora vamos a poner a calentar aceite para poner a freír los visteces. Si lo estás haciendo con carne picada, simplemente lo calentamos y vaciamos toda la carne. Una vez caliente el aceite, vamos poniendo uno a uno los visteces. Esperamos a que se selle de un lado y damos vuelta. Daré que durante 3 minutos en total, dando vueltas o hasta que estés del dorado de tu agrado. Vamos reservándolo y seguimos friendo el resto de los visteces. Una vez listos los visteces, los puedes dejar enteros o partirlos como lo voy a hacer yo. En tamaños que sean cómodos a la hora de comer. Queda súper jugosa la carne. Ve nada más, qué delicia. Los tomates ya se enfriaron, ahora los vamos a poner en el vaso de la licuadora junto con los chiles, pero les vamos a retirar el cabito. También ahí vamos a poner los dos clavitos de olor, el diente de ajo, el trozo de cebolla, media cucharadita de sal de grano, media cucharadita de caldo de pollo en polvo. Recuerda que si no lo quieres utilizar, puedes omitir. Una pizca de azúcar, una pizca de cominos y todo lo vamos a licuar con una taza de agua. Esta es una cucharita de las de té o café y esta es la cantidad de sal de grano que estoy poniendo. Y de igual forma, de caldo de pollo en polvo. De azúcar es lo que tomes con dos dedos o una puntita de una cucharita cafetera. Recuerda que si no la quieres utilizar, puedes omitir. Y de igual forma, de cominos, una puntita. Y estos son 240 mililitros. Y ahora lo licuamos perfectamente. También vamos a licuar, pero únicamente, las hojitas de epazote y el cilantro, pero lo vamos a partir un poquito. Aproximadamente son 10 hojas de epazote las que estoy poniendo. Y lo licuamos muy bien. Lo licué muy bien durante 2 minutos. Lo reservamos un momento. Y ahora vamos a poner a calentar un poco de aceite para poner a freír las papas. Esto a fuego alto. Una vez caliente el aceite, ponemos las papas. Yo estoy utilizando la misma cazuela donde freí la carne. Y ahí le vamos a agregar media cucharadita de caldo de pollo en polvo. O si así lo prefieres, puedes poner sal molida. Y le vamos a poner pimienta negra molida al gusto. Y vamos a estar mezclando de vez en cuando, hasta que estén un poco doraditas. Han pasado 7 minutos a fuego alto y mezclando de vez en cuando. Con el mismo juguito que había quedado en la cazuela a la hora de freír la carne, vean qué hermoso color agarraron las papas. Ahora en este momento vamos a poner la hojita de laurel y la carne. Mezclamos y vamos a dejar que se frían durante un minuto. Pasado el minuto agregamos la salsa. Mezclamos un poquito. Y aquí le vamos a agregar agua dependiendo como sea tu gusto. Yo le voy a agregar media taza más. Y la voy a poner aquí en el vaso de la licuadora para aprovechar todo. Mezclamos y vamos a esperar a que hierva para rectificar de sal. En cuanto hierve, lo mezclamos y lo probamos. Le falta cualquier cosita. Pueden agregarle sal de grano o caldo de pollo en polvo. Yo le voy a agregar caldo de pollo en polvo. Está picante, está delicioso. Le voy a agregar media cucharadita más de caldo de pollo. Lo mezclamos y ahora vamos a esperar a que se terminen de cocer las papas. ¡Mmm! ¡Qué sabroso está! Pero esto lo vamos a hacer ya tapado y sigue siendo a fuego alto. Después de 10 minutos, desde que puse la salsa a fuego alto y mezclando de vez en cuando, ya está listo. Le apagamos al fuego y es momento de servir. Pues ya viste que fácil es preparar este delicioso viste con papas en salsa verde. Recuerda que el tiempo depende de que tan cocidas te gusten las papas. Esta cantidad que preparé rinde aproximadamente para 6 personas y lo puedes acompañar con frijoles refritos o de la olla, arroz blanco, rojo, etc. Y también con unos bolillos o teleras, tortillas de maíz o tortillas de harina. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas como este riquísimo viste con papas en salsa verde. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a esta súper fácil, deliciosa y vendidora receta. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Las papas están perfectamente cocidas y la carne bien suavecita y deliciosa. Pongan manos a la obra, miren, en un lonchecito. ¡Ay, qué rico! ¡Miren! 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 ¡Miren!